Bienvenidos a el Music Charge, el top ten con lo mejor de la música y lo más sonado de Panamá. Posición número 10 Posición número 9 Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante, en todo momento. Posición número 8 Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el olor y vamos a juntar la luna y el sol. Posición número 7 Yo quisiera ser el hockey, te protejo, Superman para exhibirte el universo. Si fuese Panamá no habría noches de temor, lávate y cueva lo extrañito de amor. Posición número 6 ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano por favor. ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón. Posición número 5 I'm in love with your body I'm in love with your body Everything is covering something brand new I'm in love with the shape of you Posición número 4 Posición número 3 I'm in love with your body So you want some more While I'm moving 24 I wanna keep you satisfied Cause the more is always right Posición número 2 Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente bebé Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te voy a encantar Posición número 1 Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Music Chars El tótem con lo mejor de la música Y lo más sonado en Panamá Esmeralda ¿Cómo que cocina de la música? If not, eso es realmente Falcó Episodio Esmeralda Dime income Esmeralda Cabe